¿Cómo debe entregarse el Plan de Trabajo Integrador Final de la Licenciatura en Comunicación Social en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19? Desde la Dirección de Grado de la Secretaría Académica, hemos armado un protocolo específico para todos y cada uno de los trámites que implican la finalización de la carrera en la Licenciatura en Comunicación Social. En este sentido, el primer paso para el armado del expediente es necesaria la entrega del plan. Para ello, se debe enviar al correo direcciongrado.gmail.com la siguiente documentación. Toda en formato PDF. El plan, con los ítems que se solicitan en el reglamento de TIFF con un máximo de 5 páginas, una carta del estudiante, la estudiante o las estudiantes que conforman parte del equipo dirigida al Consejo Directivo solicitando la evaluación del plan de TIFF con los datos personales de cada uno y cada una de ellas y las firmas digitales en cada caso. Además, por último, una carta del equipo de dirección avalando la entrega de ese plan para su evaluación, también con las firmas digitales de ese equipo de dirección. Una vez entregada esa documentación, la Dirección de Grado se encarga de la solicitud al Departamento de Enseñanza de los Certificados de Entrega de Plan. De esa manera, se completa el expediente que luego pasará por la Comisión de Enseñanza para ser evaluado y aprobado. Una vez que eso suceda, la Dirección de Grado notifica al estudiante, a las estudiantes, de la aprobación del mismo.